Hola, yo soy la señora Bunker. Bienvenidos a Mi Cocina es tu Cocina. ¿Sabes qué celebramos el día de hoy? Sí, por supuesto, el 5 de mayo. ¿Cómo lo celebraremos? Cocinando unos ricos tacos in a bag. Los ingredientes que necesitas son aceite vegetal, crema, queso, agua, lechuga, jitomates, tostitos, carne molida y sazonador de tacos. Primero, calienta un sartén a temperatura media. Pon una cucharada de aceite en el sartén y espera 30 segundos. Pon la carne en el sartén. Pon la carne en el sartén. ¿Escuchas? Mueve constantemente hasta que la carne tenga un color café. Mueve constantemente por 5 minutos. Alexa, pon el timer por 5 minutos. Mientras esperamos los 5 minutos, vamos a preparar los siguientes ingredientes. Vamos a picar la lechuga y los jitomates. Primero, nos lavamos las manos. Primero, picamos la lechuga. Ahora, picaremos los jitomates. ¡Tarán! Nuestra carne está lista. Han pasado 5 minutos. Estamos listos para sazonarlo. Ponemos un paquete de sazonador de taco. Y un cuarto de taza de agua. ¡Mmm! Esto huele muy bien. ¡Mmm! La carne está lista. Ahora, estamos listos para preparar nuestros tacos. Puedes elegir los tostitos de tu preferencia. Mis favoritos son nacho spice. Ahora, hazte las citos los tostitos. Abre la bolsa. Tengo un secreto. Si pones los dedos de esta manera, puedes hacer que tu taco se pare solito y estamos listos para poner los ingredientes. Amigos, casi, 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 estamos listos para disfrutar nuestros tajos. Pones dos cucharadas de carne. ¡Mmm! ¡Mmm! Y estos ingredientes son a tu gusto. A mí me gusta la lechuga. Me gusta el jitomate. Me gusta el queso. ¡Mmm! Y un poquito de crema. ¡Mmm! ¡Mmm! Esta es la bolsa de tus tostitos. Y estamos listos para disfrutar nuestro taco. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Feliz 5 de mayo! ¡Hasta la vista! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!